Hola, muy buenas noches, lo invitamos para que este domingo, antes de irse a descansar, conozca lo más sobresaliente de las noticias, así que acompáñenos en el siguiente corte informativo. El gobernador Manuel Velasco instaló el Grupo Estratégico para la Prevención del Embarazo Adolescente con el fin de orientar a los jóvenes para llevar una sexualidad responsable. Fueron clausurados por la Procuraduría de Justicia cuatro bares que presentaban diversas irregularidades en su funcionamiento en el municipio de Tapachula. La Procuraduría de Justicia del Estado logró la detención de un presunto narcomenudista en San Cristóbal de las Casas a quien le fueron asegurados 17 envoltorios de cocaína y 19 dosis de crack. El Sistema Meteorológico Nacional pronosticó que dos canales de baja presión y el flujo de humedad proveniente del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos en nuestro estado. El presidente Enrique Peña Nieto se refirió al encuentro que sostendrá con su homólogo estadounidense Barack Obama el próximo viernes 22 en Washington donde dijo que tratará asuntos de la relación bilateral y la sucesión presidencial. Agentes de la policía francesa detuvieron a dos personas más como parte de la investigación abierta por el atentado del puerto sureño de Misa. Se trata de un hombre y una mujer cuyas identidades no fueron precisadas. Con goles de Darwin Quintero y Silvio Romero, el Club América venció 2-0 a Jaguares de Chiapas en el Estadio Azteca como parte del torneo de apertura 2016 de la Liga MX. Con esto concluimos el corte informativo de 10 noticias, pero puede seguirnos en las redes sociales. Búsquenos en Facebook, aparecemos como Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación. ¡Gracias!